No me pueden matar porque yo soy la muerte Yo soy la muerte Soy la muerte ¡No puede ser! Tú no puedes ser la muerte ¿Y por qué no? Porque la muerte es vieja, ¿no cabrón? Y este es cabrón, ¿o no? ¿Es cabrón o no es cabrón? No, pues sí ¿Es cabrón o no eres cabrón? ¡Dilo cabrón! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ándale cabrón! ¡Es cabrón! ¡Es cabrón! ¿Quieren sentir? ¡Cuidado! ¡Es cabrón! ¡Es cabrón!